El hombre que yo amo El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incasable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Calidas y impuras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da lluvias Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve ardido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rincores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camino camina en mi mente Es mi único ídolo Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Y lo suelto Y lo suelto De mi alma El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da lluvias Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que yo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías No siento nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo